Bueno, pues, nada, muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos por estar hoy aquí para la firma de este convenio, que efectivamente para nosotros es un convenio muy importante. Nos va a aportar una nueva estrategia, un plan anual, una serie de estudios sobre indicadores concretos de la despoblación en nuestra comunidad, de movimientos migratorios, de trabajo juvenil, de natalidad. Este problema nos va a aportar, en definitiva, lo que aporta la universidad, que es conocimiento, objetividad, rigor, que es lo que yo creo que necesita, en primer lugar, este problema. Este problema es nuestro principal problema, es el principal problema de la comunidad autónoma, es el principal problema de Castilla y León, porque es un problema de sostenibilidad de nuestro modelo autonómico, de sostenibilidad de nuestro modelo de protección social y también es un problema político esencial, es el principal problema político, yo creo, no de la comunidad, sino del conjunto del país. Así lo hemos dicho muchas veces y tenemos que abordarlo de otra manera. Tenemos buenas noticias y a veces esto ocurre en política, que hay buenas noticias, este año, por primera vez, desde que hay registros en el Instituto Nacional de Estadística, hay un balance migratorio positivo en la comunidad. Viene más gente a la comunidad, que se va. Esto no ocurría desde que existen los registros en el INE, en 2008, desde hace 20 años, no ocurría esto en la comunidad. Esa es una buena noticia que tenemos que saber interpretar, que tenemos que saber leer y que tenemos también que saber aprovechar. Naturalmente, este año, el crecimiento vegetativo no va a poder ser compensado. El número de muertos y el número de nacimientos hace imposible que haya un crecimiento poblacional. Pero sí que es verdad que es un cambio de tendencia que tenemos que saber leer. Para eso necesitamos el conocimiento y para eso necesitamos este empuje. Y sobre todo necesitamos una cosa, ser capaces de establecer indicadores a corto o largo plazo que nos permitan saber si nuestras políticas públicas, las políticas que realizamos, favorecen la consecución del objetivo principal, que es el crecimiento poblacional, frenar la pérdida, crecer si es posible, crecer en el conjunto de la comunidad, crecer también en nuestros medios rurales. Para eso hacen falta también otras políticas. Gran parte de las políticas ya se están empezando a implementar. Cuando nosotros tomamos decisiones de simplificación administrativa, como la que tomábamos con el decreto del pasado verano, lo que estamos intentando es que haya más actividad económica en nuestros pueblos, en nuestro mundo rural, que sea más sencillo emprender, que es de fija de población. Cuando nosotros tomamos decisiones sobre los impuestos, sucesiones y donaciones, intentamos evitar que la actividad económica se traslade a otras comunidades, cercanas, con mejor fiscalidad. Cuando tomamos todo este tipo de decisiones, al fin y al cabo estamos tomando decisiones en política democrática. Por tanto, es una política que se dirige a muchos sectores, que se dirige también a muchos grupos poblacionales, a los jóvenes, a la gente de mediana edad, a los mayores. Y que tiene también que tener, y lo digo hoy aquí en Burgos porque ya lo hemos comentado, pero yo creo que si hay un sitio importante para decirlo, una política nacional acorde con este objetivo. No se puede hablar de la España vaciada y dejar a la España vaciada siempre con una mano atada a la espalda. Esto no puede ocurrir. Las decisiones del gobierno no pueden afectar a la España vaciada. Y hablo de esto porque hablo de cosas como las ocurridas con el contrato, con el proceso de venta de ITP, que afecta a empresas radicadas en esta provincia. No se puede, no es tolerable. No vamos a dejar que haya partes de España que sigan jugando con ventaja. Nosotros no pedimos ser más que nadie. Nosotros no somos favorables a las políticas nacionalistas, ni siquiera para nosotros. Pero no vamos a tolerar de ninguna manera que haya sitios donde se juegue con ventaja. ¿Por qué? Porque eso acaba afectando a nuestro crecimiento, a la capacidad de nuestras empresas de crecer, de instalarse, a nuestra capacidad de dar trabajo. Y eso afecta a la igualdad. Y nosotros creemos que esto también es una parte importante de la política de reto democrático. Tenemos que tener, como tiene Burgos, como tiene nuestra comunidad, como tiene León, ayer estuvimos también en León, empresas competitivas, potentes, tenemos que apoyarlas, tenemos que favorecer su crecimiento. Y para eso las reglas del juego tienen que ser iguales, iguales para todos. No puede ser que haya gente que ponga vetos o que juegue con ventaja. Y eso nosotros no lo vamos a admitir. No vamos a admitir ni vetos ni ventajas. Y eso también forma parte de nuestra política de reto. Por tanto, tenemos buenas noticias para la comunidad. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que conseguir que esto se asiente. La pandemia ha sido un desastre, pero también ha vuelto los ojos a la España vaciada, a la España rural. Eso explica gran parte de lo ocurrido con el balance migratorio en estos últimos años. Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar y contar con el rigor de nuestras universidades, con una mente pensante que nos ayude a diseñar estas estrategias, que es el objetivo de esta subvención, de este acuerdo, y que también nos mida con objetividad. Para nosotros es muy importante en las políticas públicas, y vamos a seguir avanzando en ello, la evaluación externa, la evaluación de nuestras políticas públicas. Nosotros tenemos, el objetivo de nuestra política no es hacer cosas, sino conseguir los objetivos que pretendemos. Y para eso tenemos que tener a alguien que nos diga, pues estas políticas concretas van bien, porque los resultados no son buenos o no son malos. Y eso a ser posible que no lo hagamos desde dentro de la política, porque eso siempre introduce un sesgo favorable naturalmente a la administración. Y no tengo más que decirlo, si no me cortan igual, tengo aquí otras dos horas, pero tenemos un acuerdo que firmar. Si tienen alguna cuestión. ¿Cuál es el presupuesto con el que van a contar las... 240.000 euros es el importe total de la subvención, para cuatro años, si no lo tengo... ¿Cuatro años a partes iguales? Sí, sí, partes iguales. Partes iguales cada año. ¿Y cuál será la primera acción que se diría para? La primera acción es el diseño de la estrategia, si yo no estoy equivocado. No quiere decir que no se puedan hacer a la vez otra parte, que es el plan anual y la elaboración de los indicadores, pero eso ya es el rector el que tiene que contestar es la universidad. Sí, bueno, la verdad es que vamos a firmar un convenio... ¿Puedo hacer un convenio? Sí, vamos a firmar un convenio que tiene muy detallado las acciones que debemos de tomar por parte de las cuatro universidades públicas y cada una de esas universidades, que estarán coordinadas por la Universidad de Burgos, pero en donde existirá un responsable en cada una de las universidades que se coordinará, en Burgos es el profesor Santiago Bello, que nos acompaña, no sé dónde está, y que, bueno, pues por una parte va a diseñar esa estrategia, como bien decía el consejero, la estrategia de hacer un análisis de cuál es la situación, cuáles son las acciones que se pueden integrar, cuáles son las investigaciones que ya están desarrolladas en las universidades y que podemos seguir desarrollando, seguir impulsando, cuáles son los análisis académicos de lo que podemos hacer, y luego, de luego, muy importante es la difusión de esos estudios, la enseñanza, la formación, eso es fundamental, el poder divulgarlo. Y como digo, de manera coordinada, por eso yo quiero, una vez más, dar las gracias a los tres rectores, mis colegas, mis queridos colegas de las universidades públicas de Castilla y León, por apostar por esta alianza, por esta colaboración una vez más de todo el sistema público, porque desde luego yo creo que unidos vamos a ser más eficaces y más fructíferos. Sí, una pregunta para el señor Igea, durante los últimos días he podido apreciar un mayor movimiento, salidas por parte de los consejeros a diferentes zonas de Castilla y León, no sé si estoy equivocado o no, ¿puede deberse esto a un, vamos a decirlo así, pistoletazo de salida para un posible adelanto electoral antes de que acabe el año? No, igual es que estamos trabajando, quiero decir, yo recuerdo bien cuando empezó la legislatura el presidente nos dijo una cosa a todos, nuestra oficina son las nueve provincias de la comunidad y nosotros lo que hemos hecho estos días, y vamos a seguir haciendo con toda intensidad es ir a la oficina, que es lo que nos toca, y nuestra oficina afortunadamente son los 94.000 kilómetros de la comunidad. No, no hay pistoletazo de salida, hay un compromiso con la estabilidad, con el crecimiento y con la salida de esta crisis, ¿no? Yo creo que si algo hemos demostrado a lo largo de esta legislatura es que es posible tener un gobierno de coalición estable y duradero y vamos a demostrarlo hasta el final de la legislatura. Rector, ¿han tenido oportunidad de hablar entre los cuatro rectores de las cuatro públicas sobre la nueva ley de universidades que el gobierno está ultimando ya? Bueno, no hemos tenido, estábamos justamente charlando antes del inicio de este acto, hoy llega el Consejo de Ministros, tenemos ya un primer borrador, pero ese borrador según nuestra información va a sufrir modificaciones importantes en este Consejo de Ministros, por tanto, lo primero que queremos es esperar a ver qué sale del Consejo de Ministros, pero bueno, no podemos negar que haya algunos aspectos bastante polémicos en este primer borrador, pero insisto, vamos a esperar a ver qué es lo que sale antes de posicionarnos. En todo caso, se nos ha anunciado por parte del Ministerio la celebración de un Consejo de Universidades donde presentarán esa ley y allí será el primer órgano de debate o por lo menos de opinión sobre ese borrador. ¿Cuál sería el aspecto más controvertido? Bueno, hay varios, diferentes. Quizá desde el punto de vista de los rectores hay un aspecto que llama mucho la atención y es que se cambie la posibilidad de que un rector pueda ser profesor titular de universidad. Además de catedrático, esto no lo compartimos por diferentes razones, no porque pensemos que los catedráticos somos una casta superior ni nada por el estilo, sino sencillamente porque creo que hay que exigir la máxima cualificación al que tiene que ostentar la representación y el gobierno de la universidad y porque además no se entendería muy bien que ciertas acciones que tiene que ejercer el rector se produzcan desde, por ejemplo, un titular a un catedrático, eso generaría desde luego disfunciones. Pero bueno, insisto, habrá que ver cómo queda finalmente. Bueno, ya saben que está tomada esa decisión de prorrogarla 15 días y si las cosas van bien dentro de 15 días, pues nos volveremos a reunir y volveremos a tomar la decisión. Le aseguro una cosa, nadie tiene más interés en la comunidad que este que les habla de anunciar el fin de las restricciones. Es decir que... Pero hemos vivido en este verano una ola de incidencia importante, hemos vivido situaciones en periodos festivos en varios pueblos de la localidad con rebrotes de incidencia, todos ustedes saben que este fin del verano es un fin lleno de fiestas, capitales, ciudades, pueblos, y dar un mensaje equivocado es una cosa que nos podría provocar un problema. La vacuna está funcionando muy bien, la vacuna mejora los resultados, da inmunidad, pero cuando hablamos de cifras tan grandes de incidencia como las que hemos tenido, yo he colocado varias veces las gráficas de incidencia y debajo las de hospitalización y debajo las de mortalidad, hemos visto efectivamente, esto funciona muy bien, pero claro, si tú subes el número de una manera muy importante, no acabas de tener problemas de saturación hospitalaria. Hemos llegado a 500 personas, 500 y pico personas ingresadas en esta última ola con la incidencia muy alta, llegamos a tener 2.000 y pico, o sea, cuatro veces más en la ola anterior, por lo tanto, está funcionando, pero eso no elimina completamente el problema. Entonces, nuestro objetivo es eliminar las restricciones lo antes posible, mantener la prudencia, sé que estábamos todos muy cansados, estamos todos muy cansados, yo también, estamos cansados de contar esto una y otra y otra vez, pero nuestra obligación, la obligación de un gobernante, de un político sensato, es mantener la prudencia. Las restricciones no han impedido la actividad, más del 90% de actividad en la hostelería con respecto al año 2019, a la prepandemia, eso en julio, en agosto probablemente incluso se superen las cifras de 2019 de volumen de negocio en la hostelería y en los sectores afectados por restricciones. Por tanto, las restricciones no están afectando en este momento a la actividad ordinaria de los sectores que sufren las restricciones, salvo sectores muy, muy concretos que tienen que recibir las ayudas correspondientes, y con ese 90%, más del 90% de actividad, hemos sido capaces de controlar una ola y un pico de incidencia importante. Por tanto, nos manejamos en ese equilibrio, pero insisto, yo sé que la comunidad entera está esperando el fin de las restricciones, el país entero está esperando el fin de las restricciones, y si hay alguien que tiene ganas de venir aquí y contarles esto se ha acabado, se le aseguro que se subió. ¿No se plantea un adelanto del fin de esta prueba? Lo he contestado muy largo, pero no.